Bueno, y como dice el tema título de este video, vamos a hablar sobre el secreto del sobre rojo chino para este año nuevo chino. Así que, mis hermosos, ¿qué es lo que vas a necesitar primeramente para elaborar este sobre? Bueno, lo que vas a necesitar, vas a necesitar papel, que sea papel fácil de doblar porque vas a hacer un sobre en color rojo. Vas a necesitar también pegamento, pegamento puede ser transparente o blanco, el que gustes, vas a necesitar tijeras, vas a necesitar también brillo en color dorado y vas a necesitar también el famoso símbolo chino, famoso símbolo chino para traer la fortuna, la buena suerte, la abundancia, el famoso símbolo fu. Aquí está este símbolo, también lo vas a necesitar. Así que, esas cosas es lo que tú tienes que tener. ¿Y qué vas a elaborar? Vas a elaborar más o menos un sobre así como este. Yo lo hice antes porque para no hacer el video tan largo y así pues poder hacerlo un poco más corto, pero tú vas a hacer con un papel rojo, vas a hacer un sobre. Es fácil de hacer, yo en este caso hice este, miren, ahorita lo voy a terminar, solamente corté una parte y hice el corte de aquí para dejarle una pestaña de esta manera. Entonces, por ejemplo, lo que se hace, se divide el papel, por ejemplo, aquí yo lo voy a cortar así como a la mitad del tamaño de un billete. Y ahorita les voy a decir qué es lo que tienen que hacer con él y para qué le sirve. Bueno, este sobre es muy famoso, es muy famoso porque es un sobre que atrae prosperidad, abundancia, buena suerte, buena vibra y buena economía durante todo el año. Así que este secreto es algo bien bonito, muy bueno, muy efectivo si lo haces al pie de la letra. Yo ya tengo años haciéndolo, así que hoy esta vez lo voy a compartir con ustedes. En muchas partes, pues, les ponen imágenes, les ponen cosas, pero a mí me encanta poner el símbolo de la buena suerte, de la fortuna, de la buena economía. Así que me encanta este símbolo. Recuerda que si lo quieres imprimir o lo quieres tener para dibujarlo, lo voy a poner también en nuestro grupo de Telegram. Ahí debajo está en la cajita informativa el link para poder entrar. Pero antes que todo, primero tienes que hacer el sobre. ¿Para qué sirve este sobre? Bueno, se dice que este sobre lo que hace es ayudarte a que durante todo el año no tengas necesidades ni carencias y sobre todo para que el dinero te rinda y pueda venir el flujo de la buena economía a tu vida o a la vida de la persona que tú le obsequias este sobre. Sí, mis hermosos seres de luz, este sobre también es para obsequiar o para ti en lo personal. Vamos a hablar de las dos maneras como lo puedes hacer. Bueno, primero pues yo aquí ya empecé a doblar un pedazo porque voy a hacer el que les dije que aquí lo tengo. Entonces ustedes también lo pueden elaborar en su casa. Algunas pues ya los pueden comprar hechos, pero en mi caso a mí me gusta más elaborarlo. No sé, siento que le pongo más buena vibra, más buena energía y eso pues a mí me encanta mucho mejor. Yo por ejemplo aquí corté. Es un sobre, puede ser el gruesor de un sobre regular lo puedes hacer o también del tamaño de un billete. Bueno, aquí yo ya lo corté. Entonces lo que hago yo es más o menos medir lo que pueda caber, lo que es el dinero. Aquí lo corté, miren, aquí está más o menos. La distancia puede ser un cuarto de tu mano y cuatro dedos más. Un cuarto de tu mano y cuatro dedos más. Entonces yo después lo que hago es que le corto un poco a uno de los pedazos para poder hacer la pestaña. En este caso voy a cortar de esta manera, miren. Ya les muestro. Aquí corté un pedacito, si se puede ver, un pedacito de aquí para poder que el otro de acá, que es este gruesito que queda aquí, pueda hacer la pestañita. Pues yo por ejemplo aquí ya lo corto, si se ve y se puede ver la pestaña. Entonces yo lo que hago es corto de esta manera y corto las puntitas, así, para que quede la pestaña. Ahí está, miren. Entonces este es un sobre. Y después pues ya tú le doblas aquí para que pueda quedar la pestañita. Así, miren, ahí está ya doblado. Y lo que vamos a hacer es agregarle pegamento, lo que es toda la orilla de aquí de abajo y la parte de aquí. Esta no, porque si le agregas, pues lo cerrarías. Entonces yo por ejemplo, aquí voy a agregar un poquito de pegamento en lo que es toda la orilla. Y ahorita les sigo hablando para qué nos funciona y cómo le vas a hacer con este sobre. Aquí ya agregué pegamento por la orilla, entonces yo aquí empiezo a tallar así rápido para que se pegue. Entonces yo aquí tengo una toallita, no se ve, pero aquí la tengo la toallita cerca de mí, por la misma razón para que no quede más grumo. Entonces yo en este caso ya pegué aquí la parte de aquí de abajo, ya pegué la de aquí de arriba y solamente quedó lo que es la parte de aquí, pero todavía no se seca. Entonces este lo voy a poner a secar por acá, porque ya tengo listo el que ya hice, que ya está seco. Entonces, ¿cómo se funciona este sobre? Bueno, lo primero que tienes que saber que adentro le tienes que agregar dinero, porque es lo que necesitamos que nos venga buen dinero, buena economía, buena suerte en todo lo que es relacionado a la prosperidad económica. Entonces, lo que tú haces con esto es que tienes que agregar billetes, oíganlo bien, billetes de denominación, por ejemplo, doble. Por ejemplo, puede ser 20, puede ser 40, puede ser 100. Por ejemplo, en los Estados Unidos utilizaríamos un billete de 20 dólares o un billete de 100 dólares. Es así de sencillo. No sé en tu país cómo sean las cantidades, pero se deben de ser billetes que sean en cantidades dobles. Entonces, por ejemplo, uno de a 20 o si hubiera, pues, un billete de 40, pues utilizaríamos un 40, pero no hay. Entonces utilizaría únicamente billetes de a 20 o billetes de a 100. ¿Por qué de a 100? Porque se doblen un 50 y 50, ¿OK? En este caso utilizaríamos el de a 20 mejor, más fuerte. Yo sé que tú dirás, maestra, pero es que un 100 es un 1, sí, pero es el billete más grande. Es el más, más de cantidad más grande que se maneja comúnmente entre las personas. Entonces, por eso es un buen número. Pero el más, el más efectivo serían de a 20 dólares porque serían dobles, ¿OK? Bueno, ¿qué pasa con esto? Aquí hay unos pequeños secretos que tienes que saber. En primer lugar, si lo vas a hacer para ti, si lo vas a hacer para ti o para la familia del hogar, pues tienes que meter un billete de a 20 o de un billete doble de tu país por cada persona que vive en la casa. Esto es muy importante. Por cada persona que vive en la casa, le metes el billete ahí adentro. Ya después de que tú ya hayas metido el billete y lo hayas sellado, porque ahorita en este sobre todo ya nos falta hacer la imagen del FU para completarlo y echarle el pegamento y el brillo, pero ahorita lo voy a terminar para poderles explicar bien. Bueno, después de que tú ya hayas echado un billete de doble en el sobre por cada persona que vive en tu casa, si es para ti en lo personal, este sobre lo debes de ubicar en un árbol o en una planta que represente el dinero y la prosperidad. Por ejemplo, un árbol del dinero, un money tree, o puede ser también los bambú que representan la suerte. Ahí lo pones. Entonces, lógicamente, lo tienes que poner en un lugar seguro donde no te vayan a agarrar el sobre, porque si ese sobre te lo agarran, te roban la suerte. Entonces, trata de tenerlo en un lugar seguro. Ahora, si tú, por ejemplo, tienes un negocio y quieres que todo el año te vaya bien en el negocio, tienes que hacer un sobre de estos y regalárselo a una persona menor de edad que tú, preferentemente un estudiante o un futuro cliente pequeño. Ok, este es un secreto, que la persona que obsequie este sobre, si tú eres casada o casado, debe de ser para una persona soltera y más joven que tú, que no esté casado. Ok, esto, por ejemplo, también vuelvo y repito, en el caso de los negocios, si quieres que el flujo del dinero te fluya en tu negocio, debe de ser, si tú eres casado o casada, debe ser para un soltero o soltera más joven que tú, o un futuro cliente que sea más joven que tú y que sea preferentemente un niño. Así funciona para esto. Pero si lo quieres hacer, por ejemplo, vuelvo y repito, para ti, entonces, pues, tienes que ponerlo en un árbol o en una planta que represente la abundancia y la prosperidad. Vuelvo a repetir los nombres, puede ser el money tree, que es el árbol del dinero, puede ser el de jade, las plantitas esas de jade, puede ser también el bambú, que comúnmente lo tenemos y lo podemos conseguir, pues, en cualquier sitio oriental o chino. Por ejemplo, acá donde estamos nosotros, pues, en San Francisco está uno de los barrios chinos más grandes, pues, ahí no hay problema para ir a buscarnos un money tree o el bambú. Entonces, es importante saber que si es para ti, lo tienes que poner en algo así. Entonces, ¿qué haces con este dinero que tienes ahí? Lo tienes que guardar y lo tienes que tener contigo durante todo el año. Este dinero no se puede gastar. El único dinero que se puede gastar es el que se obsequia. Si tú le obsequias a alguien. Ahora, maestra, ¿se lo puedo obsequiar a un hijo? ¿Se lo puedo obsequiar a mi hija? Sí. ¿Se lo puedes obsequiar a tu hija o a tu hijo? Si tú eres casado y tu hijo es soltero, sí. Si tu hija es casada, igual que tú, no lo puedes obsequiar. Tiene que ser soltero el hijo o la hija y menor de edad, o sea, que menor que tú. Pues, lógicamente, porque es tu hijo. Pero tengo que decir las reglas, ¿ok? Entonces, tú se lo puedes obsequiar. Pero otro pequeño detalle que hay cuando la persona le obsequia este sobre que también es conocido como Han Bao, es el sobre rojo Han Bao, que es el sobre que se obsequia. En la China también se obsequia como regalo para bodas, para, pues, año nuevo chino, cuando inician un nuevo negocio. Es un secreto de buena suerte, de prosperidad y abundancia. Pero ojo con esto. Si tú, por ejemplo, se lo vas a regalar a tu hijo o hija que está soltera o soltero, es importante que cuando se lo obsequies le digan que te lo recoja con las dos manos. O sea, que si a mí me dan el sobre, entonces yo lo agarro así con las dos manos, de esta manera, así. No pueden agarrar así, pero pues esta es la forma más buena y más efectiva, agarrarlo así. Entonces, lo entregas y la persona te lo debe de agarrar con las dos manos. Es una forma de darle respeto, de darle seriedad y recibir por todas partes la prosperidad y la abundancia, ya sea por la mano derecha, ya sea por la mano izquierda, tanto para recibir como para dar. Entonces, eso es una manera muy buena y muy efectiva para recibir este año nuevo chino. ¿Qué día se tiene que hacer? ¿Se hace el mero día o se hace en la noche o se hace el siguiente día? Pues después de que sean, ya hayan sonado las 12 campanadas para el siguiente año nuevo chino, entonces ahí tú lo entregas. ¿Ok? Ahora vamos a pintar el fu, que es el de la suerte. Lo voy a poner aquí con pegamento. Recuerden que es este símbolo, es este que tengo aquí. Lo pueden buscar en internet también. Yo voy a tratar de ponerle con pegamento aquí encima para agregarle el polvito dorado. A ver si me queda bien, denme un segundito. Voy a tratar de hacerlo que me quede lo mejor posible porque es un sobre que yo voy a utilizar. En este caso, este sobre lo voy a hacer para mí, pero ya estoy elaborando uno para obsequiar también porque es bueno obsequiar también. No simplemente pues quedarnos con todo, sino también es bueno obsequiarlo. Y ya les expliqué que es importante, muy, muy importante explicarle a la persona que le vas a entregar el sobre rojo, el jambao, que lo agarre con las dos manos. Porque de esa manera pues está garantizando que la persona reciba buen dinero durante todo el año, pero no solamente que reciba, que también pueda dar a personas que lo necesiten. Y probablemente pues el próximo año le haya ido también que entregue varios sobres rojos de buena suerte a otras personas o tal vez te toque a ti también. Entonces esto es una forma muy bonita de dar prosperidad, abundancia y buena suerte, pero también de recibirlas nosotros. Entonces este sobre no nos puede faltar. Este sobre se elabora un día antes. Ok, se elabora un día antes, un día antes del año nuevo chino. Si no sabes qué día va a caer en el año actual que estás, pues tienes que ir al internet o investigar también. Por ejemplo, aquí ya me quedó listo, miren. Ahí quedó, ahí quedó. Y tiene un poquito de brillo que con la cámara no se alcanza a ver bien porque todavía es de un segundo. Pero ahorita se lo muestro. Ahí quedó, miren. Ahí está. Ahí está. Ahí ya me quedó listo. Entonces este es el que yo ya voy a tener ya preparado para recibir el año nuevo chino, ya con dinero y todo. Y lo voy a poner en un manitry, en un árbol del dinero que tengo. Ahí lo voy a poner. Recuerda que ahí está, miren qué precioso quedó. Ahí está el sobrecito y ya está listo. Ya está listo. Este sobre, después de que haya pasado ya el año nuevo chino, que ya tienes, ya pusiste el dinero que era para ti, y lo recogiste de tu arbolito o de tu planta o de tu bambú, pues ya lo puedes guardar en un lugar donde tú guardas tu dinero, tienes tus ahorros o en tu bolsa de manos. Si sientes que ahí es como el mejor sitio para traer este sobre de la buena suerte, de la abundancia, de la prosperidad y de la buena fortuna, sobre todo, pues cárgalo en tu bolsa donde mantienes tu dinero, donde tienes tus cosas personales. Ahí lo puedes guardar. Y si alguna persona se lo regala, pues la persona puede guardar el sobre y pues el dinero puede hacer, gastarse el dinero. Si quieren mantener el dinero con él, pues está muy bien, pero esto es algo muy maravilloso que no debemos dejar de pasar, de hacerlo cada año nuevo chino para garantizar que la buena economía, la buena fortuna nos visite todo el año. Muchísimas gracias a todos mis hermosos, preciosos. Lluvia de bendiciones, que tengan una excelente tarde, que tengan una excelente noche, que tengan un excelente día, dependiendo donde me estén viendo. Muchísimas gracias a todos.